Porque lo importante es lo mucho o poco que se diga que la gente escuche. Y es muy importante que escuchemos. Igual lo que digo no tiene mucha importancia, pero igual tiene alguna importancia, no solamente lo que digo yo, sino lo que dicen otras personas. Igual que cuando alguien se pone a cantar, hay que escuchar lo que canta, porque si no lo escuchamos no entendemos si nos gusta o no nos gustan las cosas. Pero bueno, estamos hoy en Sanlúcar, que es una ciudad importante de la provincia de Cádiz. Siempre un significado importante económico. Estamos aquí ya cercano al terminal Guadalquivir, en el tema de la costa, de las playas, cerquita Doña Ana, unos 70.000 habitantes, ahora tendréis mucho más, casi el doble, en el verano. Pero Sanlúcar se le conoce por sus playas, por las carreras de caballo, por la manzanilla, por el langostino, pero no se le conoce por los 17.140 demandantes de empleo que tiene en la actualidad. No se le conoce a Sanlúcar tampoco por los 7.000 personas que diariamente recurren a Cáritas, a los servicios sociales del ayuntamiento, a la Cruz Roja o a otros lugares pidiendo artículos de primera necesidad. No se le conoce tampoco a Sanlúcar por los 70 familias que han echado de su vivienda. No se le conoce. Y es muy importante que se tenga en cuenta estos datos, porque si no tenemos en cuenta estos datos, que nos están devorando como personas, que están haciendo que el sufrimiento llegue a muchas familias, a muchas familias de Sanluca, de Barrameda. Si no tenemos en cuenta estos datos, nosotros en el fondo también estaremos siendo cómplices de todo lo que está ocurriendo. Y cuando estas cosas pasan, se golpean todos los días, llaman tus puertas y resulta que se cuela en tu casa el paro, se cuela la injusticia, se cuela personas que no tienen absolutamente nada, familias que han tenido que abandonar sus casas y volver con sus padres porque no pueden pagar ni la hipoteca ni la renta. Cuando estas cosas pasan y los pueblos no se arrevejan, en el fondo estamos siendo cómplices de todo lo que está ocurriendo. Y digo que estas cosas están ocurriendo. Y están ocurriendo en una de las tierras, repito, con bastantes posibilidades. Y está ocurriendo en Cádiz. De los 40 municipios que tenemos en la provincia, tenemos 243.000 demandantes de empleo en Cádiz. Nos estamos acercando al 40% de paro en esta provincia. Y sin embargo, esta realidad que estamos viviendo se está ocultando todos los días. Ya no interesa hablar del paro, ya no interesa nada más que hablar de datos estadísticos cuando el gobierno dice que en este mes del mes de julio el paro ha disminuido y estamos creciendo. Son 6 millones y medio casi de parado en el Estado español. Con 1.500.000 personas en Andalucía que tenemos de paro. Con una tasa del 36%. Con una situación de 350.000 familias, más de un millón de personas que no tienen absolutamente ninguno ingreso. Con 2 millones de personas que se consideran hoy por debajo del umbral de la pobreza. Con esa situación que estamos viviendo en esta tierra, no hay más remedio que la unidad de la clase obrera y salir a la calle. Mucha gente piensa que vendrán tiempos mejores. Pero no van a venir tiempos mejores. Porque el sistema actual, llamado de libre mercado capitalista, no tiene en cuenta la realidad de los ciudadanos y de los pueblos. No tiene en cuenta la familia que no pueden comer. No tiene en cuenta la familia que no pueden comprarle a los hijos los libros para el cole. No tiene en cuenta lo que son desahuciados. No tiene en cuenta lo que lo de han parado con los eres. No tiene en cuenta la fábrica que cierran. No tiene en cuenta nada porque el capitalismo no tiene rostro humano. Solamente tiene banco y caja fuerte. Y no le importa la economía de los pueblos, ni le importa el bienestar de los pueblos. No le importa nada. Y somos los trabajadores y los pueblos los que nos tenemos que organizar para combatir eso. Y si no lo combatimos, estaremos perdiendo un tiempo importante. Y por eso, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, es lo que anunciamos todos los días. Le decimos a la gente, y no engañamos a nadie con esto, que la única forma es la unidad de la clase obrera, la unidad de la izquierda, la unidad del 90% de los ciudadanos, sean pequeños campesinos, sean autónomos, sean pequeñas empresas, sean pensionistas, sean trabajadores de la función pública, sean nuestras jóvenes que están en un 60% de paro. Y se tienen que buscar la vida en Alemania, en Suiza, en otros lugares, porque se les niega esta posibilidad aquí. Es la unidad de todos los pueblos. El día que los pueblos entiendan esto claramente, seguramente ese 10% que nos gobierna, ese 10% que nos ruina, ese 10% que hace sufrir a la clase obrera y a todos los ciudadanos, tendrán que irse como ratas corriendo, porque el pueblo lo va a echar con su participación, con su lucha y tomando las calles. Eso es lo que tenemos que entender todos los ciudadanos. Por eso nosotros, como sindicato andadores de trabajadores, intentamos transmitir a la gente este debate en la sociedad. No hay que andar con paños calientes. Las cosas solamente tienen un nombre, al pan, pan y al vino, vino. La realidad requiere el esfuerzo colectivo de todo el mundo, el esfuerzo de la ciudadanía, porque nosotros, el pueblo, somos los dueños de la economía, el pueblo es dueño de la cultura, el pueblo es dueño de todo, de la democracia, de los partidos, de los sindicatos, el pueblo. Si el pueblo entendiera eso claramente, seguramente no pasaría lo que está ocurriendo. El pueblo es dueño de todo. El 10% no puede controlar nuestra economía. La economía la controlan y la producen. El albañé que se sube a las 5 de la mañana en un andamio. La persona que está detrás de un mostrado a 14 horas. La persona que cuida a su padre, a su madre, o lo que está en el hospital, o los funcionarios. La economía es del campesino, es del pueblo y no del 10% de los especuladores, sinvergüenza y rateros. No es la economía de ellos. Igual que la democracia tampoco es de ellos. Ellos no son democráticos, ni son patrióticos. Jamás lo han sido en su poñetera vida. No han sido ni patrióticos, ni por supuesto democráticos. Porque ellos son los que han causado todos los golpes de Estado, arrebatando a los pueblos internacionalmente su democracia. Ellos son los que nos han invadido con sus guerras de rapiña, de interés. El pueblo nunca lo ha autorizado para eso. Y son unos usurpadores de la verdad, de la democracia y de todos los derechos del pueblo. Ellos no son democráticos. Ellos gobiernan, tienen el voto del pueblo, pero jamás el pueblo lo ha autorizado a ellos para que le den a los bancos 200 mil millones de euros. El pueblo no lo ha autorizado con su voto para que hagan reformas laborales que despiden a los trabajadores sin derecho. El pueblo no lo ha autorizado para que hagan lo que están haciendo. El pueblo con su voto no ha autorizado eso. Son unos usurpadores de la democracia y del voto de la gente. Tendrán el voto, pero nunca tienen la legitimidad de los pueblos, ni la legitimidad de la gente. Y por eso son unos extranjeros en cualquier lugar de la tierra. Ellos no pertenecen a nosotros ni pertenecen al pueblo. Y es muy importante que los trabajadores entendamos que la única forma que hoy tenemos para quitarle ese poder que han usurpado es con la unidad y con la lucha. No hay otro camino. El que quiera entender otra cosa, que lo entienda. El que quiera jugar a otra cosa, que juegue. Pero la única manera es la unidad y la calle. Pacíficamente, la unidad y la calle. Eso es la realidad. Nos quieren situar totalmente en la miseria. Decía el INE que es una estafa. Que no es una estafa, es una crisis del sistema. Evidentemente, el sistema capitalista siempre está en crisis porque jamás ha podido contentar a los 7.000, 8.000 millones de habitantes que hay en el mundo. Le ha secuestrado su riqueza, lo ha masacrado y le ha robado todo, absolutamente todo. Pero también está utilizando la crisis como una estafa. Es cierto, para arrebatarnos lo poco o mucho que se ha conseguido durante estos años de democracia. Los derechos que se han conseguido, sean sanitarios, sean educativos, sean las libertades, sean incluso en conquistas laborales, sean los convenios. Todo eso nos lo están quitando, nos lo están arrebatando y además se están justificando para quitarle al pueblo eso que tiene. Y además, amedrantar al pueblo, acojonar al pueblo. Y el pueblo se tiene que rebelar contra eso, coño. Se tiene que rebelar contra eso. Y sobre todo, la gente más joven, la gente que tiene otro espíritu, la gente que el futuro es mucho más negro para ellos. Se tienen que rebelar contra esta situación. Y por eso el sindicato, modestamente, intenta llevar esta consigna y esta lucha hoy a todos los andaluces y a todas las andaluzas. Y por eso el año pasado emprendimos las marchas y por eso empezamos con las ocupaciones de finca y empezamos con los encierros y empezamos a denunciar a los banqueros y empezamos con las grandes inmobiliarias y empezamos también con los supermercados que roban, que tiran los alimentos, que arruinan los precios de los agricultores. Y por eso fuimos también para denunciar todo lo que estaba pasando. Y esta actitud es la que está manteniendo el sindicato y la va a seguir manteniendo en todo momento. Y lo que hace falta es que este instrumento sencillo que ponemos en marcha, este instrumento sencillo que es el sindicato Andaluz de Trabajadores, todo el mundo lo entienda como su herramienta. Nosotros no queremos dirigir nada, la gente se tiene que autodirigir, la gente tiene que intentar por todos los medios entender que esa herramienta es suya, suya y del pueblo y de los trabajadores para que la utilicen lo mejor posible, para que la defiendan y para que se defiendan ellos. Es lo que nosotros hacemos poniendo en marcha el sindicato Andaluz de Trabajadores y sobre todo estamos planteando la posibilidad en Andalucía de un frente común, de un frente común de todos los trabajadores y todos los ciudadanos, del 90% de la gente. El día que el 90%, 80, 90% de los trabajadores, de los ciudadanos, de la gente que realmente quieren cambiar este mundo para un mundo mejor, nos unamos todos fundamentalmente en cosas concretas, no hay que hacer la Biblia ni un testamento, cosas concretas para salir a la calle, para luchar, porque os digo más, cuando se maría el tempranillo tenía la banda y se ponían de peña perro, no hacía tantos congresos ni tantas reuniones, coño. Le quitaba el dinero a los ricos y lo repartía en muchas condiciones. Hace falta hablar menos y hacer más. Más calle, menos despacho, menos teoría y menos discusiones, menos puntos y menos comas. La izquierda muchas veces nos enreamos en los puntos, en los comunicados, en las cuatro tonterías. Hace falta unidad de toda la izquierda para aburcar esta situación. Si no, el sistema capitalista se irá reforzando. El sistema capitalista se irá reestructurando a costa del pueblo, quitándole al pueblo lo poquillo que ha conquistado. Y no solamente eso, llevándonos y retrocediendo 40, 50 años hacia atrás, porque esto no tiene límite. Ellos no tienen límite y saben perfectamente que ellos están ahí porque roban. Ellos están ahí porque el poder es usurpado, porque no respetan absolutamente nada, porque utilizan la democracia como un circo, como un teatro. No creen en la democracia. Ustedes creen que esa derecha puede creer en la democracia si sus padres, sus abuelos y todos ellos han estado conviviendo con el franquismo durante 40 años. Fíjense ustedes ahora lo que están intentando con el tema del Peñón. El circo que no está montando con el tema del Peñón. ¿Por qué no está montando el circo? Porque eso es planificado. ¿Para qué? Para que ya no se hable más del caso Bárcena, para que no se hable más de la corrupción, para que no se hable más del fracaso político, para que no se hable durante todo este verano nada más que del circo que han montado con el tema de Inglaterra. Con el tema del Peñón. Que al fin y al cabo, quien va a padecer las consecuencias son los trabajadores de la línea y los trabajadores que son los que están viendo mermada su situación o los pescadores. Pero en el fondo es un montaje de los dos gobiernos para intentar por todos los medios evitar lo que está pasando en esta sociedad. En una sociedad donde el paro no acaba evidentemente de tocar fondo, aunque en este verano hayan dicho que se han recuperado algunos puestos de trabajo, pero cuando llegue septiembre ya veremos la caída nuevamente porque esto es el verano y eso pasa todos los años. Y sinceramente el caso Bárcena, que es un tema gravísimo porque han robado, porque las empresas le dan dinero a ese partido político y los sobresuerdos está claro porque las empresas financian a esos partidos políticos. Y si las empresas financian a esos partidos políticos, después ellos responden a los empresarios, responden a las empresas, no responden hacia el pueblo. Tienen el voto, pero no responden hacia el pueblo. Y por lo tanto esos partidos, he dicho antes que son usurpadores y hacen maniobras para intentar entretener la opinión pública y que ellos sigan gobernando. A pesar de la situación de lo que está lloviendo y de lo que está cayendo. Yo solamente os quiero decir, para ir terminando, que es muy importante que los trabajadores, los ciudadanos, sepan que no hay otro camino que la unidad y la lucha. Lo importante es cómo nos ponemos de acuerdo en esa lucha. Cómo intentamos por todos los medios dejar un poquito atrás las banderas, dejar atrás un poco sus siglas, dejar atrás un poquito sus cosas, su chiringuito, unir a todo el mundo en 10 cosas fundamentales. 10 cosas fundamentales que unan a los pueblos, que unan a los ciudadanos, que seamos capaces de salir a la calle, que seamos capaces de derrotar. Y que seamos capaces de derrotar toda una mentira, todo un circo, todos los partidos viejos, arcaicos, que ya no nos representan. Que solo representan a la corrupción política y a la corrupción política y económica. Y hace falta eliminarlo y quitarlo de nuestras vistas. Por eso yo invito a todos los trabajadores, a todos los ciudadanos, a todos los que estén en esta plaza, que hagamos un esfuerzo grande por esta unidad. Porque sé que aquí hay muchos militantes, hombres y mujeres, con capacidad, con empeño, con ganas, con entusiasmo, organizados, dispuestos a salir a la calle. Y es muy importante que veamos esos puntos de encuentro para seguir combatiendo. Esto es lo que propone el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Unidad y lucha. Y la lucha es muy importante porque la lucha nos dará lo que las leyes nos quitan, lo que los despachos nos quitan. Y la lucha seguramente al pueblo le devolverá algún día la libertad, la democracia, el pan, el derecho, la vivienda, la sanidad pública, la educación pública. Nos devolverá la dignidad porque la dignidad no tiene por qué tener precio, coño. La dignidad de las personas no tiene por qué tener precio. Porque se podrá ser pobre, no tener trabajo, vivir bajo un puente, pero que jamás me roben la dignidad. La dignidad de los pueblos. Hay que hacer de ella una bandera de lucha, una bandera de honestidad y de pelea diaria. Esto es lo que ofrece el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Os doy ánimo y os digo que la lucha algún día nos encontraremos todos en ese sueño que todos queremos. Un mundo mejor, donde la gente sean felices, donde la gente no sufran, donde la gente tengan futuro y donde nuestros hijos estén orgullosos de todo lo que hemos hecho los padres de ahora. Por lo tanto, no perdamos ni un solo segundo en nuestra vida. Unidad y lucha. Y os esperamos en la calle. Mucho ánimo. Buenas noches. Gracias.